No se mueva. Me pude haber ido, ¿eh? Pero no sirve de nada. Por más que me escape, ustedes siempre me van a buscar. ¿Ustedes? Sí. Daniel. Daniel Llamas y usted y los otros monkeys. Yo no sé cuántos más hayan quedado vivos pero aléjense de mí. Por favor, tenemos que entendernos. Tenemos que tratar de entendernos. Rafael, aquí no hay entendimiento. Mónica, Mónica, bájese, cuchillo. Bájalo. ¿Estás bien? No, no, no te hizo ganar. Este hombre me enseñó unos exámenes y unas pruebas de ADN. Es cierto, este hombre puede ser mi padre. Mónica, es mejor que te vayas y nos dejes solos. Rafael y yo vamos a arreglar esto. Mónica, por favor, haz lo que te dice Altagracia, suéltalo. Sí, Mónica, se va ahora. Ya sabemos lo que pasará, ¿verdad, Altagracia? ¿Qué, lo vas a matar? ¿Los vas a matar? Sí, 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 sí. ¿Los dejo solos? Porque él dice que tú también mataste a los otros hombres. ¿No te da vergüenza ser tan cobarde? Tan cobarde como aquella noche. Lo que dijo Gabi no me lo dijo Daniel. Me lo repitió mi papá y ahora Rafael. Yo nací. Yo nací desde abuso que viviste en Maracruz, ¿verdad? Eres tan, tan despreciable, Rafael. Todos lo son. Deja de mirarlo y mírame a mi Altagracia. Necesito saber la verdad. Mírame. Sí, quedé embarazada esa noche. ¡Mónica! ¡Mónica, dónde vas! Braulio nos hizo mucho daño, no solo a nosotros, sino también a personas muy importantes para mí. ¿A quién te refieres? A Lidia Corona. Ella era mi novia y él no estaba de acuerdo con eso. Objeción. Braulio me dijo que ningún hijo sería capaz de tocar a una mujer que estuvo con su padre. Por eso la drogó y abusó de ella, para separarla de mí. De todos los monkeys, tú eres el peor, el más falso y peligroso. Yo no sabía quién eras tú, Altagracia. Me enteré hasta hace poco. Tampoco sabía que habías quedado embarazada. Y en lugar de alejarte, seguiste burlándote de mí. Te hiciste pasar por rehén en el secuestro para sacar mi información. No, no fue así. Tú, tú fuiste, tú fuiste el que le cortó el cuello a mi madre con un cuchillo. Mataste a mi madre. ¿Ahora viniste a atormentar a mi hija? ¡Altagracia! ¡No le dispares! ¡No le dispares! ¡Cuidado! ¿Lo defiendes? Deja que este imbécil pague por sus culpas, pero no tú. Tú sabes cuánto me hacía mi hijo. Sabes que nunca le haría daño a mi hija. No es tu hija. Mejor cállate y lárgate de aquí. ¡Vete de aquí! Vete antes de que te mate a mi madre. Y tú nunca me vuelvas a llamar hija, ¿oíste? No me importa nada de ti. Solo quiero que te largues. ¡Lárgate ya! Me golpeó varias veces. ¿Y a mi hijo? Con esos antecedentes familiares, ¿lo cree capaz de abusar de alguien? Objeción. Denegada. Continúe, licenciada Puertas. Gracias, señor juez. Entonces, Braulio estaba obsesionado con que mi hijo Diego se hiciera novio de Isabela, que es la sobrina de Altagracia Sandoval. Eso era muy, muy importante para él. De hecho, luego me di cuenta que... que mi hijo nada más era una ficha en sus negocios. Nada más que eso. Mónica. ¿Cómo está mi papá? Tu papá entró en la etapa final de su enfermedad. Lo siento mucho. Me imagino que veniste a restregarme tu nombramiento. Qué ironía, ¿no? Antes de casarme contigo, yo prácticamente no sabía nada de construcción y ahora soy el nuevo secretario de Desarrollo Urbano. Todos los permisos que necesites para construir dependen de mí. ¡Guau! ¿Y no me digas que vienes a amenazarme? No. No es amenaza. Es un hecho. Mira esta oficina, tu empresa. Todos los proyectos que tengas, todos los contratos que consigas, todo lo que tienes lo vas a perder. Voy a acabar con la constructora Sandoval y, por supuesto, contigo, Altagracia. Regina cometió la estupidez de enamorarse de mis obras, de lo que yo tiré. Pero te voy a decir esto una sola vez. Detente, Felipe, y no te metas con mi empresa ni sigas poniendo a mi familia en mi contra porque estás jugando con mi paciencia y con tu vida. ¿Estás amenazando de muerte a un secretario de gobierno? Esta te la perdono y te lo voy a decir una sola vez. Por supuesto, Felipe. Solo esta vez. Este tribunal ha llegado la firme convicción que se acreditó la existencia del delito de homicidio cometido en agravio de Jaime Aguirre, por el cual el indiciado cumplirá una condena de 24 años. Se acreditó la existencia del delito de violación en agravio de Lidia Corona, por el cual el indiciado cumplirá una condena de 17 años. Y por el secuestro y agresión física en agravio de Diego Padilla, Justino López, Leticia Cabral y Valeria Puertas, el indiciado cumplirá una condena de 25 años. No existiendo pruebas suficientes, queda exonerado de la desaparición de Jimena Urdaneta. El total de la sentencia suma 66 años de prisión. Lázaro sigue muy confundido preguntando por ti. ¿Quién es? ¿Están ahí? Soy yo, Lázaro. ¿Altagracia? Reconociste mi voz. ¿Cómo olvidarla? Y nuestro bebé, ¿está bien? Lázaro, necesito que me escuches. No, no peleemos. Yo no quiero, no quiero perderte. Voy a cambiar. Perdóname. Perdón. Soy muy suertudo por estar casado con la mujer más hermosa. Mi amor. ¿Lázaro? Mi amor. Dime la verdad. ¿Se murió mi jefe? ¿Qué? No, ya tenía... Mónica. Mónica, ¿qué tienes? ¿Qué... Mónica, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Yo sí morí mi papá, Saúl. Yo sí morí mi jefe. ¿Altagracia me traicionó? Es por ella que estoy aquí. No voy a protegerla. Lo único que quiero en esta vida es vengarme de ella. Dijiste que tenías información de los Monkis. ¿Qué es lo que sabes? Los Monkis fueron un grupo. Unos chavos en Veracruz hace 20 años. Yo sé quienes fueron los Monkis. Lo que quiero saber es qué relación tenían con Altagracia. Los Monkeys violaron a Altagracia y asesinaron a su familia. Durante todos estos años, ella los estuvo buscando y cuando los identificó, los encontró, los secuestró, los torturó y los asesinó como ellos hicieron con ella en Veracruz hace 20 años, Felipe. ¿Tú cómo sabes todo esto? Porque yo fui cómplice de ella en toda esa venganza. ¿Y desde cuándo confías en mí, Braulio? No te equivoques, Felipe. Yo no confío en ti, pero le he dado muchas vueltas a este asunto y tú y yo tenemos mucho en común. Tú y yo lo dimos todo por Altagracia. Todo. Y mira cómo nos pagó, nos apuñaló por la espalda cuando lo necesitó. ¿Sabes una cosa? Tú y yo somos las dos personas en este mundo que más la odiamos y nos vamos a vengar de ella. Hagámoslo juntos. Lázaro está muerto. Sí. Y te estuve llamando toda la noche para contarte lo que pasó, pero tu celular me mandaba al buzón. ¿En dónde estabas, Felipe? Estuve haciendo algunas cosas. ¿Qué cosas? ¿Entre esas cosas está seguir provocando a mi hermana? Por favor, no saques a tu hermana. Me acabas de decir que Lázaro está muerto y me pesa su muerte. Era un buen amigo. Y Altagracia es mi hermana, Felipe. Y me acaba de contar que fuiste a verla otra vez para echarle en cara tu nuevo puesto. ¿Hasta dónde vas a llegar con eso? Altagracia no se detuvo hasta verme hundido y es exactamente lo que voy a hacer. Ojo por ojo. Hasta que se maten. ¿Cómo es posible que defiendas a tu hermana después de saber el daño que le hizo a Lázaro y ahora está muerto? Felipe. ¿Por qué no se alcanzan de pelear? Cuando me mudé con ustedes, todo iba bien. Y ahora no hacen otra cosa que discutir. Mónica. Perdón por venir. No quiero causarte problemas, pero sé lo que estás sintiendo. Ya nos vimos anoche, ya me ayudaste. Sí, lo sé, pero no puedo dejarte. Si te pasa algo, yo necesito estar contigo. ¿Saúl? No resisto estar lejos hoy, sobre todo hoy, sin darte un abrazo. Yo también lo necesito. Te necesito tanto, Saúl. Bueno, es mejor que vaya por Mónica. Ya, Saúl. Saúl, yo estoy con Adolfo y tengo que respetarlo. Esto no es correcto. Estás dolida y confundida por todo lo que ocurrió entre nosotros. Pero tú no amas a Adolfo. Tú me amas a mí. Yo nunca dije que no te amaba. ¿Tú sabes por qué me alejé de ti? No es justo que sigamos separados por... Por favor, no la menciones. Hoy estoy enterrando al hombre que más quise. Y ella fue la persona que más daño le hizo. Ya no quiero escuchar su nombre, en serio. Tengo que decirlo, porque ella es el motivo por el cual no estamos juntos. Altagracia... Es mi madre, Saúl. Aunque no me guste y aunque me duela, es algo que nunca va a cambiar. ¿Por eso tardaste tanto? ¿Estás bien, amor? No, no está bien. Está triste, está confundida. Y Salagún nada más vino a darme el pésame y a presentar sus respetos a mi padre. Podemos comportarnos todos, ¿verdad? Oye, tú aléjate de ella, ¿sí? Está conmigo. En presencia de sus herederos, quiero pasar a leer el testamento. Yo, Lázaro Hernández, dejo a mi esposa, Yesenia Sandoval, la cantidad de 10 millones de pesos. Y a mi hija, Mónica Hernández, la misma cantidad, 10 millones de pesos. Siendo ese dinero el único bien que tengo para ellas, quiero que lo acepten con amor y se cumpla mi deseo. Firma, Lázaro Hernández. Confié en tu palabra y me engañaste. Te vi besando a mi hija. ¡No! ¡Que no te vayas a correr! ¡Vete! ¡Vete! ¡No! 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 ¡No!